La universidad tiene una fuerte presencia en los diferentes sectores de la ciudad de Río Cuarto y economía en los barrios es uno de estos claros ejemplos, es una buena muestra y para hablarnos de ello ya está aquí con nosotros profesor de ciencias económicas Gustavo Rodríguez, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo llega la economía a los barrios? Mira, casualmente es una iniciativa que se toma a partir del año pasado la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y creo que toda la universidad en la necesidad de salir a integrarse a la ciudad y a la zona de poder lograr este acercamiento, de acortar esta distancia geográfica que hay que no que tal vez nos impide un acercamiento mucho más próximo a la ciudad se decidió salir, ¿no? Salir a las diferentes instituciones educativas y no educativas para, bueno, como mostrar un poco lo que en la universidad se aprende, en la universidad se hace y también ver que esta Casa de Altos Estudios, su formación es aplicable en todos los espacios cotidianos, ¿no? que eso es lo más importante, un poco desmitificar que todas las profesiones parecen inalcanzables para muchos sectores y ver como, por ejemplo, y en este caso puntual, como desde la economía uno la va realizando, elaborando, desarrollando durante cada acción que va llevando a cabo casi todos los días, ¿no? un poco por esto, la Facultad de Ciencias Económicas, desde la Secretaría de Extensión propuso esta serie de talleres, este programa de economía en los barrios, específicamente para esto yo creo que conversando casualmente en los talleres con muchos jóvenes y adultos existe esta idea de que los economistas hablamos en difícil, ¿no? como que surge esta, como esta llamada de atención, como que nuestras palabras a veces o términos que utilizamos no son del todo comprensibles y lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? de decir, bueno, estos términos que parecen como que no son entendibles ver que en realidad son acciones, son decisiones que vamos tomando a diario sacarla de los ámbitos académicos a la economía, quizás eso sea entonces Exactamente Hay palabras, hay acciones, tendencias comunes y cotidianas en el común de la gente que nos remiten cotidianamente a la economía, ¿cuáles serían? Mira, casualmente el programa está enfocado sobre tres términos concretos el primero fue, y esto tiene que ver con cómo se va desarrollando la economía en la actualidad y en el país, el primero que se desarrolló fue sobre los fondos buitres ¿no? Esto, el año pasado los talleres estaban enfocados a explicar un poco bueno, ¿qué es esto de los fondos buitres? ¿qué tipo de vinculación la Argentina y nuestra sociedad se tiene? y qué estaba ocurriendo en ese momento, como para un poco bajar a la realidad y al lenguaje común esto que muchas veces parece como que, bueno, solamente los profesionales tienen que saber de esto y no gente trabajadora, gente que la rema todos los días Esto es un desafío, coloquializar un lenguaje muy académico o tecnicista Sí, 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 exactamente, porque venimos con un ritmo de estudio desde los libros, desde los manuales gracias a Dios tenemos en la universidad excelentes profesionales que nos inculcan todo el tiempo, ¿no? un lenguaje y una forma de aprendizaje que nos lleva a esto, ¿no? a incorporar y ya que forma parte de nuestro lenguaje estos términos que para otros resultan desconocidos entonces es pedagógico, ¿no? y es el ejercicio de la docencia en su máxima expresión ¿Cuáles son los resultados que han obtenido en esta tarea, en este trabajo cotidiano? Mira, en función a lo que vamos recibiendo de los talleres especialmente, por ejemplo, como para citarte en el taller de desempleo que era otro término, que desempleo y todo lo que abarca este término, ¿no? que tiene que ver con el trabajo, con la ley de contrato de trabajo y los derechos y cómo se compone tal vez un recibo de sueldo, los ítems digo, la respuesta que vamos teniendo de la gente es increíble, ¿no? caras de asombro, pero no de asombro por la terminología sino por este, tal vez por este insight que hacen, ¿no? decir, ah, es esto esto que parece tan complicado ah, es esto que yo realizo ah, es esto que me figura en este papel que me entregan y que ahora lo estoy entendiendo y que bastó tal vez media hora, 20 minutos de compartir porque ni siquiera es una clase el taller nosotros cuando nos paramos al frente del auditorio lo que decimos es venimos a compartir con ustedes experiencias que traemos no solamente del ámbito profesional sino también del ámbito educativo y que ustedes también nos compartan a nosotros para poder de ahí lograr una comunión de ideas Gustavo, ¿cuáles son los barrios que están siendo beneficiados con este programa? Mira, Economía en los Barrios trata de alcanzar todas las instituciones que los solicitan que nos llaman casualmente estamos trabajando en muchos de los SEDMA los institutos secundarios que se dictan a la noche o a la tarde o por la tarde en el Colegio Nacional, en el Colegio Normal y todas las dependencias de los SEDMA que dependen de estas instituciones la idea es ampliarlo mucho más todavía se está llegando aproximadamente alrededor de 8, 10 más o menos instituciones la idea es casualmente uno de los objetivos que nos propusimos este año con la Secretaría de Extensión es ampliarlo, llegar a la zona estamos tratando de ponernos en contacto con los referentes municipales de las localidades vecinas para poder llegar y lograr esto que tiene como algo primordial la universidad el acercamiento hacia la comunidad y ver que se puede trabajar en conjunto que de hecho se está haciendo y que se puede fortalecer eso ¿Estos espacios son abiertos? es decir, ¿puede participar también la comunidad en general? ¿O solamente las personas que están transcurriendo cotidianamente en el SEDMA? mira, eso depende de la institución nosotros la intención es que pueda estar abierto a todo el sector pero bueno, por una cuestión institucional a veces se limita a la hora de la materia que nos brinda el espacio de los docentes que nos brindan el espacio y nos invitan y hay otras instituciones donde sí hacen como un llamado invitan a formar parte a gente del sector, del barrio nuestra intención es eso por eso decía el comienzo instituciones educativas y no educativas de ver si podemos que de hecho ya estoy tratando de ponerme en contacto con vecinales con referentes municipales de localidades vecinas para que no se limite solamente al espacio educativo sino también al espacio no educativo ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo dentro de la Facultad de Ciencias Económicas que lleva esta propuesta hacia afuera? ¿Son docentes o también hay estudiantes? Casualmente Economía de los Barros lo compone somos un equipo de coordinación de dos personas la licenciada Don Adoni quien habla y nos asisten colaboran con nosotros trabajan codo a codo con nosotros un grupo de jóvenes que está realizando un posgrado en un programa que se llama Martia Sen un programa un proyecto muy muy interesante que desde hace tiempo la Facultad lo viene haciendo y en una de sus intervenciones que tienen con la sociedad viene del lado de este programa de Economía en los Barrios son casualmente cinco jóvenes contadoras futuras contadoras administradoras y licenciadas en Economía que nos están ayudando a diagramar los talleres a dar los talleres a interactuar con la gente y también a desarrollar porque nosotros en cada taller lo que hacemos es si bien tenemos una temática a desarrollar la trabajamos de forma oral interactuando y al último entregamos lo que es un manualcito impreso que lo redactamos un manualcito que tenemos aquí qué sabemos sobre el trabajo y el desempleo sería uno de los temas qué sabemos sobre los fondos buitres bueno son un ejemplo del material con el que ustedes trabajan exactamente terminamos entregándole eso como material que es lo que se fue trabajando durante cada taller bien Gustavo muchísimas gracias fue un placer contar con tu presencia aquí en Pantalla Libre muchísimas gracias a usted y a la universidad y te comprometemos en lo sucesivo hay que hacer mención justamente en un lenguaje coloquial de estos temas que ustedes abordan actualmente y con esto termino estamos desarrollando el de inflación y todo lo que implica hoy en día que está tan en boga este término por lo que vivimos cotidianamente y también estamos teniendo como una respuesta muy interesante por parte de los oyentes así que bueno muchísimas gracias por la invitación y por el espacio gracias a vos y nos reencontramos con un espacio similar el miércoles de la semana próxima ya está i'm not a popsicle la semana la semana la semana la semana Gracias.